Las películas de Gollywood a menudo representan a los robots como seres malévolos y aterradores. Las ideas de ciencia ficción de Terminator y Matrix fueron tan exitosas e influyentes que sembraron una verdadera fobia hacia los robots entre muchas personas. Sin embargo, en la vida real, los robots son completamente inofensivos gracias a numerosos avances en ciencia y tecnología. Pronto, los robots inteligentes harán nuestras vidas más cómodas, simplificarán el trabajo y harán del mundo un mejor lugar para vivir. Descubramos qué cosas asombrosas han inventado los ingenieros en robótica. Big Dog, Spot y Spot Mini son parte de toda una línea de dispositivos de la compañía Boston Dynamics, que se dedica al desarrollo de robots desde hace más de 27 años. Los videos con la participación de los robots de la compañía han acumulado una cantidad increíble de visitas, principalmente porque los propios desarrolladores prueban sus dispositivos en condiciones reales. El modelo Big Dog fue creada por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos con el objetivo de desarrollar un transporte autónomo auxiliar para las fuerzas terrestres. Big Dog puede moverse por terrenos con paisajes complicados, soporta hasta 150 kilogramos de carga, alcanza velocidades de hasta 6.4 kilómetros por hora y supera pendientes de hasta 35 grados. Una versión alternativa, llamada LS3, tiene una mayor capacidad de carga pero una menor velocidad. Desde 2015, la compañía no ha actualizado ni la línea Big Dog ni la LS3, debido al ruido del motor que dificulta el camuflaje. Sin embargo, los hermanos menores de Big Dog son más estables porque inicialmente fueron creados para operaciones de rescate, y sus motores son más silenciosos. El modelo Spot se asemeja a un perro grande. Puede soportar 23 kilogramos de peso y opera de forma autónoma durante 45 minutos. Ha sido frecuentemente protagonista en YouTube, aprendiendo a subir escaleras y superar obstáculos. Inspeccionó sitios de construcción en Japón, como se muestra en varios videos. El Spot Mini es más compacto y funcional, diseñado para uso doméstico y de oficina. Sus manipuladores sirven bebidas y arrojan basura. En términos de popularidad, no se queda atrás de su hermano mayor. En una exposición en marzo de 2018, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, paseó con Spot Mini por los jardines del centro de exposiciones. En 2018, apareció un video donde Spot Mini baila la canción Aptean Funk de Padme. Reproduce de manera convincente la caminata lunar, movimientos de hip-hop e incluso realiza el twerking. En otro video, los ingenieros de Boston Dynamics enfatizan las emociones que Spot Mini puede evocar. En una escena, un empleado de Boston Dynamics intenta obstaculizar a Spot Mini para que no abra una puerta, bloqueando sus sensores, empujándolo con un palo y tirando de la correa. A pesar de los intentos del especialista, la máquina de aspecto canino avanza. La empresa afirmó que el robot no resultó dañado, pero si es tan difícil detenerlo, se debe considerar la seguridad humana. Otros experimentos mostraron que Spot Mini puede trabajar en conjunto con su versión principal para abrir puertas. En 2019, Boston Dynamics demostró cómo un grupo de robots tiraba de un camión. El video fue un paso hacia la producción en serie de robots tipo perro para uso civil. La medusa Aqua G10 es un robot de la compañía Festo que imita la apariencia externa de una medusa y está programado para comportarse como un enjame. Aunque también puede operar de manera completamente autónoma según las condiciones del entorno. Pueden ser controlados en tiempo real mediante un smartphone. Un área de aplicación prometedora para estas medusas artificiales es el monitoreo ecológico y el control de la composición de aguas residuales. Atlas es una versión mejorada de un robot humanoide. Puede caminar en terrenos accidentados, incluso sobre nieve suelta, transportar cargas y escalar obstáculos con sus brazos. Para simplificar su construcción, las piezas fueron fabricadas con una impresora 3D, alcanzando una altura de 180 centímetros y un peso de 92 kilogramos. Atlas está equipado con visión estereoscópica y un telémetro. La mayor cantidad de escándalos y experimentos polémicos se centraron en Atlas. En 2016, se hizo famoso a nivel mundial por un video donde un empleado de la compañía lo empujaba con un palo y le quitaba una caja de las manos. Luego, demostró habilidades de parkour, escalando estructuras de construcción y saltando por encima de troncos. Esta acrobacia urbana permite utilizar a Atlas en operaciones de búsqueda, incluso en condiciones extremas. Los artistas E.A.R.I.P.O., con la ayuda de inteligencia artificial, son robots británicos que crean obras de arte. Aida pinta cuadros abstractos y ha tenido exposiciones en varios museos importantes. El nombre Aida es un homenaje a Ada Lovelace, una matemática del siglo XIX y considerada por muchos como la primera programadora de la historia. Además de pinturas, Aida también crea esculturas, participa en videos musicales y ofrece conferencias. Otro robot artista es Paul. A diferencia de los robots convencionales, este modelo está diseñado como una mano sosteniendo un bolígrafo. Aida incorpora una cámara inteligente que, al capturar el rostro de una persona, escanea automáticamente el área. Después del escaneo, la mano comienza a dibujar retratos de manera exclusiva y no basada en un patrón. Puedes sentarte frente a la cámara 10 veces y Paul dibujará el rostro de manera diferente en cada ocasión. Sofía es un robot con apariencia humana creado por la empresa Hensen Robotics de Hong Kong. Utiliza los avances más avanzados en robótica y tecnologías de inteligencia artificial. Fue diseñada para aprender y adaptarse al comportamiento humano, es decir, trabajar en equipo. Sofía es capaz de mantener conversaciones, expresar emociones, hacer chistes, participar en redes sociales y aparecer en programas de televisión. En 2017, Sofía se convirtió en el primer robot en recibir ciudadanía de cualquier país. Obevi es saudita, le otorgó un pasaporte, marcando un hito significativo en la historia de la robótica. Muchas personas temen a las serpientes porque son venenosas y también porque son resbaladizas, escamosas y cisean. Pero los robots serpiente carecen de estas desagradables características. Un ejemplo es Elon Musk es un robot flexible diseñado para trabajos subacuáticos, como reparaciones e investigaciones en plataformas petrolíferas, desarrollado por ingenieros noruegos. El movimiento de Elumeas recuerda a las curvas de una serpiente. Este robot está equipado con motores y cámaras que permiten la observación y la realización de reparaciones en plataformas marinas y otros objetos subacuáticos. Otro robot serpiente, llamado ACMR-5, posee características bastante inusuales para un robot. Este robot anfibio, desarrollado por la empresa japonesa Hi-Bot, puede nadar y reptar por la tierra. En resumen, este robot no tiene nada que envidiarle a una serpiente real. Aunque su apariencia puede resultar intimidante, no tiene intenciones de morder. El robot devorador de moscas ECO-Bot, tanto en su construcción como en su propósito, genera reacciones ambiguas. Sin embargo, ECO-Bot ha pasado exitosamente las pruebas de campo y puede ser utilizado según su propósito principal, que es atrapar moscas. Un grupo de científicos de la Universidad de Bristol ha desarrollado un dispositivo completamente autónomo, cuya operatividad es mantenida por bacterias en sus celdas de combustible. Estas bacterias utilizan azúcar como materia prima, y los insectos son el suministrador de este azúcar. Ocho moscas fueron suficientes para mantener operativo a ECO-Bot durante 12 días. Igualmente, ECO-Bot 3, que es el tercer modelo de la serie ECO-Bot, se alimenta de cualquier materia orgánica. Puede encontrar combustible de forma autónoma y funciona hasta 7 días con una sola carga. Este dispositivo es autónomo, por lo que puede ser utilizado en cualquier lugar. Q-Obo es un robot en forma de almohada y ambos creadores de este robot decidieron que el principal encanto de los animales está en sus colas. Posicionan a su almohada con cola como un remedio contra el estrés, la ansiedad e incluso la depresión. El proyecto recauda fondos en Kickstarter y la cantidad total de donaciones ya ha superado la meta establecida de 5 millones de yenes, alrededor de 45 mil dólares. A través de ensayos y errores, se desarrolló un mecanismo que interactúa con las personas de manera muy similar a un animal real. El costo de este terapeuta con cola es de aproximadamente 120 dólares, por lo que si no puedes permitirte tener un gato real, este robot podría ser una opción adecuada para ti. El proyecto Popinator es un prototipo completamente funcional desarrollado por una empresa estadounidense fabricante de palomitas de maíz, llamada Popcorn. El Bobar es un dispensador automático de granos de maíz fritos en respuesta a comandos de voz. Al escuchar la orden Pop, estallar, el dispositivo, mediante el reconocimiento de la voz, determina la ubicación del usuario y lanza directamente en su boca palomitas de maíz recién hechas. Si estos robots se vuelven ampliamente utilizados, podríamos esperar verdaderas batallas de palomitas de maíz en los cines. La visión más aterradora del futuro, por supuesto, son los robots y las perspectivas de desarrollo para la humanidad. Sin embargo, no debemos olvidar las emociones humanas como la ira, la malicia, la envidia y el odio, que también están presentes en el desarrollo de nuevas versiones de asistentes electrónicos. Por ejemplo, el robot japonés llamado Kuratas, con un nombre tan elaborado, podría decorar cualquier superproducción de Hollywood. Kuratas está equipado con ametralladoras y lanzamisiles, aunque en realidad son solo fuegos artificiales, pero eso también asusta bastante. Este robot se puede controlar mediante un teléfono inteligente y también tiene un espacio para un piloto. Este juguete tiene un precio de 1,35 millones de dólares. El fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, experimentó con un gigantesco robot similar en la conferencia Mars, subiéndose sin preocupación al dispositivo creado para trabajar en regiones extremas y controlándolo con joysticks. Otro robot bípedo, el Landwalker, fue desarrollado por el fabricante japonés de maquinaria Sakakibara Kikai en 2005. A primera vista, el robot parece un exoesqueleto controlado por un piloto sentado en una cabina. Sin embargo, a diferencia de un exoesqueleto real, el Landwalker no aumenta la productividad laboral ni amplía las capacidades de la persona que lo usa. Dos cañones reemplazan las manos del robot, aunque actualmente solo disparan balas de goma. Además, el robot en realidad no puede caminar, sino rodar gracias a ruedas en sus pies, y se desplaza a una velocidad catastróficamente lenta de un kilómetro y medio por hora. Pero no hablemos de cosas tristes y tratemos de relajarnos un poco. En esto nos puede ayudar el robot Armoni. Sin embargo, la ayuda será bastante específica. Armoni tiene una apariencia sexual, reconoce rostros y memoriza rápidamente información sobre su compañero. Se utiliza en conversaciones y es una máquina atractiva que originalmente estaba destinada a abordar problemas de compañerismo sexual. Sin embargo, durante la etapa de desarrollo, los ingenieros ampliaron las funciones de Armoni, convirtiéndola en un compañero confiable para personas mayores. Ella cuidará de ellos, los entretendrá y también se utilizará para presentar compañía en exposiciones y otros eventos especializados. Matt M. C. Mullen, el CEO de Best Creations, el fabricante de las muñecas Real Doll, está convencido de que su invención es una continuación lógica en el campo del entretenimiento para adultos. Las características de la personalidad del robot se ajustan mediante una aplicación especial, que se puede utilizar tanto para controlar la muñeca como de forma autónoma. En este último caso, se puede interactuar con la personalidad virtual a través de un teléfono inteligente u otro dispositivo similar. No abordaremos cuestiones éticas y psicológicas, simplemente las tomaremos en cuenta. Ah, este mundo loco de los robots. Se puede amar, se puede temer y no se puede confiar, pero sin importar cómo nos sentimos hacia ellos, estas creaciones del ámbito de la fantasía se han convertido en nuestra realidad. Hemos sido testigos del desarrollo de la robótica, desde simples robots hasta androides avanzados con inteligencia artificial. Y si estas máquinas inteligentes reemplazan en algunos aspectos a los humanos, surgirán nuevas profesiones que serán muy demandadas en el futuro. Así que, queramos o no, tendremos que aprender a interactuar con estos nuevos dispositivos. Quizás podamos mantener este nuevo descubrimiento en un contexto pacífico. Si fue interesante para ti, entonces haz clic en la campana para no perderte nuevos videos. Hasta la próxima.